UNA TIN 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 TAMEN UNA TIN TIN TAMEN AGUA PRODUCIÓN ACABOS 1995 295 ay si señores aquí estamos aquí estamos recuerden que esto es el show de Duany nosotros estamos todos los días en esta plataforma llevándole contenido de buena calidad contenido de farándula y un chigma para allá miren antes de las informaciones que tenemos tenemos noticias buenas y algunas malas pero antes quiero pedirte que te suscriba a este canal que active la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación miren la noticia buena es que que bien me sentí cuando vi cuando vi a a Chucky Núñez ¿no? junto a Miguel céspede realizando este bailecito que ustedes vieron al principio del video y que bueno siento siento como que Chucky encaja bien en ese elenco de el show de Raymond y Miguel o el show de Miguel y Raymond el asunto es que que bien se vio Chucky a pesar de que tantos años que tanto Chucky como Miguel como Miguel no trabajaban juntos y fíjense que bonito fue verlo haciendo esa esa coreografía recuerden que Chucky Núñez y Miguel céspede duraron mucho tiempo juntos en el grupo explosión antes de Miguel agarrar y hacer ese dúo ese dúo tan exitoso que ha hecho con con Raymond Pozo él estaba junto a Chucky en el grupo explosión lo cierto es que tanto Chucky como Miguel céspede son dos estrellas del humor yo no no entiendo yo de verdad que no entiendo como Chucky Núñez no está en un programa de humor así fijo porque ustedes lo vieron ahí donde Raymond y Miguel y fue invitado fue invitado a ese programa pero lo cierto es que le le caería como el anillo al dedo que Raymond y Miguel contraten a Chucky Núñez o que vuelva para Telemicro su casa siempre Telemicro va a ser la casa de Chucky Núñez y yo pienso que sí que sería una buena idea llevar a Chucky principalmente a la opción yo creo que Chucky encajaría muy bien allá en la opción al igual que mi compadre amigo y hermano Javier Ortiz miren decía que tenemos mucho de qué hablar y en esta ocasión quiero hablar de mi hermano Manolay la verdad es que Manolay da vergüenza eso es lo que yo pienso y siento que Manolay lo que da es vergüenza ¿por qué digo esto? porque de la forma que trataron a Manolay en la plataforma de Adonis TV Show no era para que él volviera a esa plataforma lo cierto ustedes saben que Manolay siempre ha tenido como unos roces unos choquecitos con Santiago Matías y yo pienso que en la plataforma de Adonis TV Show debieron apoyar a Manolay el día que Santiago Matías estaba conversando con Mamola y el propio Adonis vía telefónica yo creo que se le pasó la mano con el lambonismo tanto a Mamola como al dueño de la plataforma que es Adonis TV Show porque Manolay es un miembro de su plataforma y el deber de Mamola y Adonis era proteger a Manolay y no lo hicieron al igual que John Berry que al principio le mandó fuego a Santiago pero luego de que Santiago lo alabó y dijo dos o tres cosas bonitas de él lo desactivó y también se puso a favor de Santiago Matías y se puso a favor de Adonis TV Show y Mamola me dio pena ver esa entrevista me dio pena ver como Manolay se paró de esa silla y lo dejó a ellos dos posteriormente a los tres porque John Berry luego se sumó pero para mí para mí hermano Manolay que tú sabes que te quiero mucho para mí usted no tiene vergüenza usted es lo que debe de agarrar su motete y largarse de ahí porque usted tiene talento para hacer su propia plataforma hermano además cuántas plataformas no te quieren que tú lo sabes muchísimas plataformas te quieren tener muchísimas y tú tienes que estar aguantándole ese tipo de cosas a la plataforma de Adonis TV Show no hombre Manolay recuerda que esa plataforma le diste vida a tú porque cuando eso inició Mamola y lo que estaban ahí no daban los números y tú lo sabes que no daban los números automáticamente tú llegaste que te pusiste prácticamente a producir eso con unos videitos que hiciste con Mamola y otras cosas más que hiciste comenzaste a levantar esa plataforma y hoy en día mira cómo te pagan usted Manolay vuelvo y lo repito usted me excusa usted es mi amigo usted es mi hermano pero usted no tiene vergüenza Manolay esto es el show de Duany suscríbase a este canal activen la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación antes de irme quiero tocar un poquito el asunto de la delincuencia señores es increíble como el país se ha puesto de pata para abajo como dicen o de pata para arriba da vergüenza que nuestro presidente Luis Abinader haya hecho una rueda de prensa para decir que no se la van a poner fácil a los delincuentes que se van a meter barrio por barrio a controlar eso de la delincuencia a raíz de eso no le han hecho caso al presidente porque la cosa está peor es increíble la cantidad de asaltos la cantidad de delincuente haciendo haciendo y deshaciendo han tirado las guardias a la calle vamos a ver qué pasa me da mucha pena porque van a caer mucha gente inocente porque los guardias no cogen corte ustedes lo saben y de verdad que me da mucha pena me da mucha pena lo que está pasando con este país y no sólo con este país lo que está pasando en el mundo entero es asombroso ojalá y que Dios meta su mano principalmente con nuestro país que lamentablemente está manga por hombro no quería irme sin decir esto porque lo cierto es que nuestro país no está bien República Dominicana va de mal en peor el cambio no se ha sentido el cambio ha sido como dice Juan Luis Guerra en su tema señores la guagua va en reversa ahora sí esto es el show de Duany recuerda suscribirte a este canal activar la campanita para que cada vez que subamos un video te llegue la notificación yo le bendiga a todos esto es el show de Duany bye bye a Bull sabroso aplausos ¡Gracias!